Hoy iniciamos campaña distrital contra la trata de personas. Es un delito de lesa humanidad que consiste en convertir a los seres humanos en mercancías. Es la radicalización salvaje del mercado, que ya no solamente convierte en mercancía los objetos, sino los seres humanos. ¿Para qué? Para desarrollar procesos de explotación sexual o para hacer tráfico de órganos. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.